Muy buenas noches comunidad, les agradezco por acompañarme en este episodio donde les contaré dos historias cortas, así que prepárense, pongan un me gusta y sin más, comenzamos. La entidad, enviado por Abigail González Mi nombre es Abigail y este relato es corto. Quiero mencionar que yo adoro a los gatos y en abril del 2008 yo me encontraba sin empleo y enfrentando algunas dificultades. Mi primo Armando fue quien me ayudó, así que juntos compartíamos dos cuartos de alquiler y él laboraba mientras yo conseguía algo en que trabajar. Aquel día, recuerdo que estaba planchando cuando escuché el llanto de un gatito, así que salí, bajé del segundo piso, me encontré con un gatito hermoso blanco de ojos azules que tendría más o menos un mes y medio de nacido. Lo habían abandonado. Enseguida lo cobijé, lo adopté y así fue creciendo hasta que finalmente se volvió un gato muy grande, que parecía un perro muy imponente, Zafiro, así fue como lo llamé. Él me hacía compañía en mis momentos de soledad y me cuidaba de una manera muy especial. Pues una noche serían las nueve, mi primo no vendría a dormir y yo me encontraba sola con mi gato. Yo tenía la puerta del cuarto abierta y llegada la hora de dormir, de repente mi gato ya se disponía a irse como de costumbre a la calle, pero me asustó porque él se posó a la par de la puerta del cuarto y comenzó a gruñir como si estuviera poseído por la rabia. Todo su pelaje se erizó totalmente y su expresión se transformó y le gruñía él a algo en la oscuridad de aquel pasillo. Su expresión se transformó completamente y el gato yo veía que le gruñía a algo que se encontraba en la oscuridad de aquel pasillo. Es como si él observara algo que estaba en una escalera que llevaba justo a la azotea. Yo en ese momento creía que se trataba de otro gato que se había metido a buscar pelea con el mío. Me levanté y fui a ver, pero no había nada y en ese momento se me erizó toda la piel porque mi gato seguía completamente exaltado. Yo me regresé corriendo a la habitación. Quise cargar a mi gato para llevármelo y encerrarnos, pero éste no quiso moverse y se plantó ahí y siguió gruñendo un par de veces más. Luego se quedó ahí parado, vigilando, como si él me protegiera. Pasó un rato más y el gato se levantó y subió a mi cama. Así yo cerré la puerta y me dispuse a dormir. Lo que más me llamó la atención es que yo sabía que era algo malo porque posteriormente yo sentía que algo me acechaba en aquella casa. Lo que más me llamó la atención y me hizo saber que aquello era algo malo es que mi gato, ya siendo grande, él nunca se dormía conmigo, pues él se iba siempre toda la noche a vagar. Pero aquella noche no lo hizo. El gato se quedó a mi lado, vigilando y mirando fijamente hacia la ventana. Cuando amaneció recién se paró y se fue. Y después de un par de meses mi gato ya no volvió más. Y es de mencionar que antes de que él se fuera, yo seguía presintiendo que algo me acechaba en aquella vivienda. Y cuando mi gato se fue, yo me quedé esperando a que regresara, pero no fue así. Sin embargo, quien sí volvió fue aquella extraña entidad, pues justo a la semana de que mi gato se fue de la casa, entonces fui víctima del ataque de aquella entidad. Pues una ocasión que yo iba a salir, algo invisible, sentí cómo me empujó por las escaleras. Y yo hice un grito horrible, porque sentí cómo me levantaron en el aire, para después soltarme con fuerza contra las gradas de la escalera. Todo aquello pasó en una fracción de segundos, y yo pensé que me rompería las piernas en la caída. Pero mientras iba en el aire, sentí como otra fuerza me empujó hacia un lado de la escalera, haciendo que el impacto fuera más ligero. Pero aún así me golpeé horrible. Sé que algo me salvó de una rotura de huesos o de algo peor. Creo que fueron mis ángeles a quien yo les pido, porque realmente fue un milagro que este ser maligno no lograra su objetivo. Desde ahí, yo fui aprendiendo a proteger la casa, y a mí misma, pues aprendí más sobre la mística. Y esto fue algo que nunca olvidaré, y agradeceré siempre a mi gato Zafiro, que en su momento me protegió. Hay veces aún que haciendo mis cosas, veo de reojo que algo blanco se desliza por el pasillo. Y sé que es él, aquella entidad que me sigue acechando, esperando el momento de que me muestre débil para intentar hacerme daño nuevamente. Sin embargo, ahora sé también que hay una fuerza que me cuida, y que nunca me dejará sola. La abuela, enviado por Harrison Starr Esta historia es sobre un chico llamado Benjamín. Un día él estaba en su clase en la secundaria, y Benjamín estaba distraído, mirando a la nada, sin poder concentrarse en la clase. Él se había quedado mirando fijamente a la ventana del salón, hasta que de la nada ve aparecerse a una señora que también se le quedaba viendo fijamente. Y Benjamín se asustó, y no comprendía lo que veía. Él pensaba que esa señora se pudo haber escapado de algún manicomio, por el aspecto que tenía. Se veía como desalineada, sucia, su cabello desarreglado, y traía la ropa desgastada, por lo que su aspecto en general daba miedo. Era raro que en el instituto alguien haya dejado entrar a la señora, y que nadie le dijera nada por quedarse ahí, parada, en ese lugar, y acechando con su mirada a todos en la clase. Pero en especial a Benjamín, y éste, a su vez, volteaba a ver a sus compañeros de clase, para saber si ellos también la veían. Sin embargo, nadie miraba a la ventana. Así que en voz baja se dirige hacia uno de sus compañeros, para preguntarle si él también podía ver a la señora, la cual seguía asomándose por la ventana. Su compañero le dijo que no veía a nadie, y miró a Benjamín extrañado por la pregunta. No conforme con la respuesta, Benjamín le preguntó a una compañera que si veía a la mujer en la ventana. Y ella también le dijo que no, que no había nadie ahí. Ante esto, el profesor le llamó la atención a Benjamín, al ver que éste distraía a todos en la clase. El profesor le dijo que por favor prestara atención. Benjamín no podía creer que sólo él veía a la mujer en la ventana. Y al voltear, para confirmarlo, aquella señora seguía mirándolo, fijamente, con un tono obsesivo, con su rostro cansado, y sus ojos que proyectaban un vacío muy grande. Benjamín de pronto ve como la directora venía caminando por el pasillo. Y Benjamín quería que la directora se encontrara con aquella señora, y que le dijera algo. Pero la directora parecía que no veía a la señora. En segundos, Benjamín vio como ella se iba acercando a la señora, y completamente la atraviesa. Sin ella siquiera notar la presencia de aquella mujer, que aparentemente, por lo sucedido, era un fantasma. De la impresión que le dio a Benjamín ese evento, se levantó, y con gestos de sorpresa, se agarra la cabeza, y comienza a caminar por el salón. Su rostro de angustia, alertó a sus compañeros, y al profesor, quienes no entendían nada de lo que estaba pasando. El profesor, por su parte, le pidió a Benjamín que se sentara, y prestara atención a la clase. Advirtiéndole que no toleraría desorden de su parte, o de lo contrario, lo llevaría a reportar con la directora. Benjamín le respondió muy alterado, que no podía creer que nadie viera a la mujer que se encontraba parada ahí afuera. Y cuando todos voltearon, la señora se desaparece como haciéndose humo delante de los ojos de Benjamín. Su presencia fue desvanecida en el aire, sin dejar rastro de su presencia. Benjamín quedó muy nervioso y no dejaba de temblar, y le dijo al profesor que no se sentía bien, y le preguntó que si se podía retirar. El profesor le dijo que primero era necesario avisar a algún familiar para que pasaran por él, ya que, al ser un menor, no se le podría dejar ir a casa, y menos en ese estado alterado. Pues a Benjamín le temblaban las manos, y su voz titubeante y agitada hacía evidente el miedo que sentía. Todo esto aunado a que Benjamín era hipertenso, y esto le llevaba a tener constantes desmayos ante situaciones de estrés. Aquel profesor, al verlo en tan mal estado, decide llevarlo a la dirección, donde, en una llamada telefónica, le fue avisado a la mamá del joven que debía pasar a recogerlo porque se sentía mal. Sin embargo, no se le explicó la razón. Un rato después, la madre de Benjamín lo vino a buscar, y cuando vio a Benjamín, este ya se encontraba mucho más tranquilo, pero aún asustado. Benjamín se hacía muchas preguntas, ¿por qué esa señora se le apareció a él? ¿Y por qué lo miraba de esa manera? Pronto, Benjamín tendría respuestas a sus preguntas. Cuando llegaron a la casa, no le contó a su madre lo que le pasó en clase, lo reservó para él. Y al día siguiente, por la mañana, Benjamín y su madre fueron a visitar a su abuela paterna, que vivía a un par de cuadras de su casa. Para Benjamín era más fácil hablar con su abuela, le daba más confianza para poderse expresar. Y es que sus padres siempre estaban muy ocupados, y sus hermanos tomaban todo en broma. Benjamín comenzó a contarle la historia a su abuela. Y la madre de Benjamín, justo cuando hacía algunas cosas ahí mismo en la casa de su suegra, escuchó algo del relato que su hijo estaba contando. Y así inmediatamente, interviniendo, le preguntó a Benjamín que cómo era la señora que vio en la ventana del salón. Benjamín la describió, y su madre, sorprendida, le dijo a su hijo que tenía que mostrarle algo. Benjamín aún no entendía nada, pero su madre, le quería mostrar una foto que pertenecía a su mamá, la cual tenía guardada desde hace muchos años en su cartera. Y con esto le dijo a Benjamín, Sabes, hijo, cuando conocí a tu padre, al poco tiempo de estar juntos nos casamos. Yo tenía 20 años, tu padre tenía un ranchito y ahí nos fuimos a vivir. Una ocasión en esa casa hubo un cortocircuito cuando no estábamos, así que cuando llegamos, la casa estaba siendo devorada por las llamas de un infernal fuego. Eso nos llevó a perder todas nuestras pertenencias y entre estas, los álbumes de fotos de recuerdos de mi madre y de cuando yo era una niña. Y cuando comenzamos de nuevo nuestra vida, después de aquel lamentable incidente, yo no sabía que en mi cartera guardaba una foto de mi madre. Ella murió cuando yo tenía 16 años. Ella fue víctima de una fuerte enfermedad. Murió de cáncer a los 41 años. Eso me deprimía bastante, por eso decidí que nunca hablaría del tema. Pues de solo recordarlo, eso me hace llorar y me hace pasarlo muy mal. Benjamín estaba impresionado de ver que la señora de la foto era exactamente la misma señora que se le había aparecido en la ventana de la escuela. Y así fue que la mamá de Benjamín le explicó que ella estaba muy preocupada por él, por su salud, y que por esa razón ella le rezó a su difunta madre en la tumba, haciendo un rezo espiritual muy especial que un brujo le había enseñado para que el alma de su madre la escuchara en el más allá. Y Benjamín seguía viendo la foto de su abuela y se ponía muy nervioso y casi se desmaya de la impresión al ver a la mujer en aquella fotografía. Él no podía creer que aquella mujer realmente era su abuela. Y la mamá de Benjamín no lo podía creer y lloraba de emoción al saber que su madre la había escuchado y que se presentó ante su nieto para cuidarlo y protegerlo, tal y como en vida lo hizo con ella. Y hay muchos casos como el de Benjamín en el mundo, de personas que siguen contando sus experiencias de estos misteriosos visitantes del más allá. Pero no todos son amigables ni bondadosos como en este caso la abuela de Benjamín. Si les han gustado las historias de esta noche apóyenme poniendo un me gusta y comentando. También aprovecho para saludar a Niki Urbina, a Araceli Méndez que fue su cumpleaños, a Jorge Gallegos, a Valival, a Historias del Rincón. A todos ustedes un abrazo y muchas gracias por seguirnos de cerca. Sin más, podemos seguir en paz esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.